El alcalde de Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel Vargas, puntualizó que no va a negociar ninguna salida alterna con la regidora plurinal Paoli Pereira Maldonado, expresidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, por el tema económico del municipio y las auditorías que se van a practicar. José Esquivel Vargas mencionó que, al igual que otros municipios de Quintana Roo, Felipe Carrillo Puerto ha sido vapuleado económicamente a tal grado que el Palacio Municipal prácticamente se caía a pedazos. Definitivamente es un tema que no podemos dejar a un lado, situaciones de las cuales no hemos recibido como yo esperaba, o sea, cosas muy 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 sencillas están totalmente fuera de lugar, entonces no quiero pensar qué pasa con lo demás, no quiero opinar antes de tiempo. Tenemos 60 días a partir de la toma de protesta para poder poner, para poder terminar el proceso de la recepción y poder hacer todas nuestras observaciones. Deseo que todo esté bien, pero de no ser así serán señalados en su momento. No hay nada que negociar ni con ella ni con nadie, las cosas son como deben de ser, el dinero es del pueblo, a nadie hay que darle las gracias de nada, quien haya hecho una obra, como bien dijo el gobernador hoy, es la decisión del pueblo, para eso fueron electos y hay que dar resultados. En el municipio de Felipe Carrillo Puerto parecía no importaba nada de mantenimiento y de ello hay evidencias de todo, señaló, se necesitará una inversión fuerte que ha empezado a fluir de los recursos de la gente cercana al alcalde. José Esquivel Vargas aseguró que las auditorías a la gestión de la hoy regidora Paoli Pereira Maldonado son algo seguro en este municipio para transparentar la gestión que comienza con su gobierno. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández